...del Real Madrid, fijaos, todo el banquillo se levanta a celebrar y Gareth Bale se queda sentado... ¿Le ha parecido mal? ...aplaudo un poquito. ¿Le ha parecido mal? Yo, esto... ¡Oh! No, la frialdad de Bale. No, no, aquí ya no vale. Es que parece que no esté en el equipo. Bueno, en realidad la cabeza la tiene fuera, ¿no? Y el Madrid sabe que tiene que venderle, pero... Un madridista está viendo esto y se mosquea. ¿Cómo no se va a mosquear? Es increíble. Eh, es como que le molesta, ¿por qué? Porque Kovacic se quita un poco de sitio. He dado cuenta el detalle.